Según Wilmer Guerrero, como diputado del Norte de Santander, trabajará para que en Ocaña se logren obras desde la Gobernación y el Gobierno Nacional. Que haré lo necesario para que en Ocaña y en la provincia el departamento ponga los ojos, ponga la mirada y como decimos nosotros, también ponga las obras, porque necesitamos que el departamento vuelva a invertir en la provincia. Compromiso y trabajo es lo que, según el diputado, definen su participación en la Asamblea. Hay ganas de trabajar, hay una dedicación completa y habrá una persona en la Duma Departamental que hará, cada vez que estén hablando de la provincia, hará respetar lo que se necesite por la provincia. Asimismo, manifestó que se hablará con los demás diputados ocañeros y los diferentes alcaldes de la provincia para que unan y trabajen para el desarrollo y progreso de la región.